Autoridades estatales de San Luis Potosí presentaron de manera oficial el nuevo sistema de transporte rápido MetroRED, sin una fecha específica para su arranque. El evento estuvo encabezado por el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Araceli Martínez Acosta, quienes hablaron sobre este proyecto. Este proyecto que hoy arrancamos es una muestra del compromiso de la voluntad de servir y de cambiar de este gobierno, de las mentiras y la simulación y el abandono de la herencia maldita, que durante años hundió a San Luis Potosí en la pobreza social, en la pobreza laboral y en el subdesarrollo. Treinta años de abandono, treinta años de retraso que tuvimos con los gobiernos pasados. De acuerdo con el funcionario, este proyecto de movilidad integral es más que un sistema de transporte, pues ello generará una oportunidad para atraer inversiones e impulsar el desarrollo del Estado. El objetivo es crear un ambiente propicio para los negocios y la prosperidad económica. Por su parte, Martínez Acosta abordó el impacto positivo que se tendrá con este nuevo modelo de transporte que conectará directamente a la capital con la zona industrial. Para las y los potosinos que representan el grueso de la fuerza de trabajo, que diariamente pierden horas de su valioso tiempo en el tráfico, significa una mejora en los tiempos de traslado que les permitirá aprovechar al máximo y que se reflejará en una mayor calidad de vida. Será una vida más fácil y cómoda. Ya no tendrán que preocuparse por el transporte porque tendrán a su disposición un sistema moderno y eficiente. Así fue como se detalló que cada unidad mide 12 metros de longitud. Tendrá una capacidad para 100 pasajeros donde se privilegia la comodidad tanto de los usuarios como de los conductores. Estos últimos contarán con asientos masajeadores. Los vehículos también cuentan con puertas más amplias para su ingreso y los mismos podrán ser abordados por quienes sean dueños de una mascota ya que los espacios están habilitados para ello, sin dejar a un lado a las personas con discapacidad. Pese al evento de presentación, todavía no se cuenta con una fecha de arranque de operaciones, según mencionó la titular de la SCT. Estamos trabajando para que sea la brevedad posible y en cuanto tengamos ya la fecha establecida, con mucho gusto la daremos a conocer. Una fecha establecida no, pero sí es ya la brevedad. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.